En los primeros cinco meses del presente año serían unos 10.000 kilos de droga los que se han decomisado. Así lo ha asegurado el jefe del Estado Mayor Conjunto, Freddy Díaz. Estamos alrededor de 10.000 kilos de cocaína. Estamos trabajando fuertemente en la cuestión de narcopistas. Ya hemos destruido a 18 narcopistas en el sector de Gracias a Dios. Seguimos en el oriente del país trabajando fuerte y esperemos tener ya en el próximo mes en todo el país un control total de lo que es las áreas clandestinas de aterrizaje. Estas capturas se estarían realizando con el apoyo de las Fuerzas Armadas, policías locales e incluso gobiernos de países vecinos, los que integran a los tres escudos de seguridad en las zonas conocidas como calientes para el tráfico ilícito de drogas. Decirles que en Honduras ya estamos dispuestos a poner un alto. Que ya es, Honduras ya no es tierra de nadie, en donde cualquiera puede venir en una avioneta, violentar nuestro espacio aéreo y simplemente dejar droga, sangre y luto en nuestra tierra. También Reyes aseguró que en los últimos meses se han encontrado indicios de narcolaboratorios y se ha procedido a la destrucción de muchas narcopistas, las cuales son uno de los más grandes problemas con los que se enfrentan las Fuerzas del Orden. Tenemos también un escudo naval protegiendo nuestro espacio marítimo y también tenemos un escudo en tierra. El escudo en tierra ha estado realizando operaciones en diferentes regiones, una de estas operaciones en la zona que usted menciona, y sí hemos encontrado algunos lugares donde incluso se han detectado pistas clandestinas, indicios de narcolaboratorios, se han detenido personas que tenían en su poder equipo de comunicaciones de una tecnología de punta, así que son zonas bastante aisladas en el país que obviamente son indicios claros de que algo ilícito se estaba realizando en esas zonas. Aún se están las expectativas de los radares para echar a andar la ley de defensa de espacios aéreos, pero aún así se ha logrado una significativa reducción en el transporte de estupefacientes por el territorio nacional. En NotiFide le invitamos a fomentar una cultura por la paz en Cámara Moisés de León, les informó Marco Calix.